Bienvenidos a Fútbol Connect. Hoy presentaremos un tutorial donde puedes ver los detalles de los jugadores por la app de Fútbol Connect. Pulsaremos el partido Juventus contra Torino. Ahí pulsaremos alineaciones y buscaremos la camiseta del jugador que queramos observar. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Ahí nos mostrará su biografía, su equipo actual y además los trofeos que ha conseguido a lo largo de su carrera. También nos mostrará las estadísticas generales como goles, minutos, participaciones, tarjetas amarillas, faltas, tiros a gol, asistencias por liga y por temporada. Todo por la app de Fútbol Connect. Al igual, si queremos analizar un jugador del equipo rival, solo tenemos que pulsar el equipo rival y seleccionamos el jugador que queramos analizar. De igual manera, nos mostrará su biografía, su equipo actual y sus estadísticas generales por liga y por temporada. También, no te olvides si quieres analizar un partido que está por empezar, las alineaciones estarán disponibles una hora antes de iniciar el encuentro y las estadísticas una vez empezado del partido y finalizado el mismo. ¡Suéñalo, vívelo, compártelo! ¡Fútbol!